¿Qué tal? Seguimos de otra pantalla Aquí te cae, me cae, me cae Jugando a Grand Theft Auto V Y estamos en un nuevo vídeo Una nueva carrera de especiales Con el... No sé, como llamanla, la moto acuática Moto Quad Algo así, un nombre Algo extraño, pero bueno, me ha gustado Como lo he sabido definir Y vamos a ver Que se cuece en esta carrerita Porque, vamos a ver, no sé Vale, vamos allá Cambiamos las ruedas Atención Cuidado con esto Vaya hostia me acabo de meter Vaya hostia me acabo de meter Me cago en todo Me han adelantado mil personas Vale Somos 16 No, 14 Somos 14, bueno, no está mal Vamos Está perfecto Está bien Vale, cuidado Vale Atención Aquí somos 14 y estoy en noveno Eso está bastante mal Diría yo Hombre El GTA me ha escuchado Por una vez Voy sexto What the fuck Vale Saltamos Ya Vale, bien Acabemos Haciendo el caballito Vale, perfecto Adelantamos a este señor Vale, no hace falta frenar Con esta moto Porque ya que gira un huevo O sea, ya lo podéis ver Hay que ir por un lado Aquí Y ahora por el otro lado Vale, perfecto Lo hemos hecho Muy bien Chavales Vale Vamos Ya voy tercero Iría primero Yo creo Si no hubiera chocado Pero bueno Las cosas son como son Son laces de carrera Venga, va Vamos Vale, turbito Vámonos Vámonos Ahora con Shishina Oh shit Vale Caemos Bien, caemos Perfecto Ahora giramos Ya No, vale He tenido que frenar un poco Dios Ese tío Me ha dado un pedazo de salto Vale Tengo ahí el primero Tengo el primero Y cuidado Que la verdad Es que Es difícil de pillar, eh Porque va muy rápido Está tomando las curvas Muy bien el cabrón Venga, va Vale Le he puesto a tres vueltas Como siempre ¿Me lo veis? Caemos Vamos Oh shit, Nick Vale Perfecto Ahora Change up Ok Vale Vale, 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 vale Pasamos por aquí Me hará tiempo Me hará tiempo Sí, me hará tiempo Vale, gira por favor Vale, bien Giramos Dios, ese tío Es el mejor del mundo Ese tío Es el mejor Del fucking mundo Vale Saltamos Bien Vamos a girar Vale, perfecto Uy, casi me caigo, tío Casi me caigo Por tanto Tanto giro Trambólico Que he hecho Ok Vale Vale Ahora el saltito Aquí Perfecto Le caemos Haciendo el caballito Perfecto Vale, vale, vale Tenemos al primer ahí Lo tenemos ahí Pero él también Balanzado Así que cuidado Iría primero Yo creo Sí Seguramente Iría primero Si no me hubiera Chocado Pero bueno Así son las cosas Como digo Esto no hace el caballito Ni de coña ¿Por qué me pongo A hacer el caballito? Vale Y ahora Una vueltecita aquí Vale Dios El tío va Rapidísimo No lo siguiente ¿Sabes? No sé qué coña He hecho ahí Rapidísimo No lo siguiente Quería decir No sé No sé qué he dicho Vale, vale, vale Tomamos las curvas Súper bien Pero el tío Pero el tío se aleja Más y más y más Cada vez ¿Qué cojones Está pasando aquí? Ese tío es hacker ¿Qué nivel es? 370 Ese tío es hacker Por cojones Pero no creo que sea por eso Que me está ganando A menos que lo tenga personalizado Uy Ahí le he pillado, eh Ahí le he pillado Vale Caemos La velociraptor Hacemos la velociraptor Vale Ese tío Se pensaba que no era Que era con contacto La carrera Pero no, chaval Se ha venido un poco arriba ¿Sabes? Vale Pasamos bien por aquí Estoy pillando Cada vez Un poco más ¿Sabes? Al primero Es que está Lejos Bastante, eh No sé cuánto lo tendré Pero creo que lo tendré Como a 4 segundos A ver 3 Bueno, 4 Sí, más o menos Son 4 eso Vale Bueno, cada vez Lo veo más cerca, eh No sé si es impresión mía No sé si estoy Un poco fumado O qué Pero no A ver, voy a ver Bueno, está Completamente igual Saltamos por aquí Perfecto Caemos Bien Vale Ya se nos está Alejando demasiado O sea Creo que es imposible Ya pillarlo A no ser A no ser Hostia Que lo tengo a 2 segundos Este tío se ha chocado Vamos Sin frenar Sin frenar Dale duro Venga Va, va, va Hostia, que está aquí Que está aquí, tío Vamos, tío Que rabia, tío Que rabia Está justo aquí Vamos Vamos, tío ¿Cuánto queda? Queda No, tío Está ahí el final Está ahí el final Fuck 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 Vamos No, tío No, tío No le alcanzo Vamos a cambiarlo Las ruedas Joder, tío Por poquito Le alcanzo, tío Madre mía Bueno Espero que os haya gustado Gracias por el video Comentarios, comentarios Suscribos a mi canal Si no está ahí Dale like Si te ha gustado Lo he acelerado Suficientemente bastante Dale likeazo Por favor Por ese final Madre mía Nos hemos quedado A nada De ganarle a ese tío Tío Madre mía Bueno Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente video Adiós Adiós